Este encuentro para mí es muy importante, o sea, nunca hemos estado en encuentros así de puras mujeres, no, nunca. Sí ha habido encuentros, pero siempre ahí van los hombres, encuentros de zapatistas, ahí están los hombres. Pero ahorita, solas, solas las mujeres, es sacar todo lo que queremos sacar, contar, desahogarnos, y para que yo mi historia sepa a la mujer que viene del mundo, y su historia de ellas, pues que sepamos nosotras como mujeres zapatistas. Bueno, lo importante para nosotras las zapatistas es que estemos unidas como mujeres, como nos dijeron hoy en un discurso que nos invitan a no tener miedo, que hay que organizarnos como mujeres, porque solo así vamos a poder construir un nuevo mundo. Pues me siento muy contenta porque hace tiempo lo estábamos esperando esto, y para nosotros es algo increíble ver que nos estén acompañando ustedes aquí. Nosotras las mujeres somos muy discriminadas por los hombres y por el mal capitalista, somos muy discriminadas, por eso es importante que nos organicemos. De hecho, nosotros como caracoles siempre lo celebramos este 8 de marzo, siempre lo celebramos, pero cada quien con su caracol, pero hoy sí, se hizo a nivel, a nivel mundo. Y la importancia es que nosotros como mujeres, pues somos libres aquí en nuestro territorio, nuestros 5 caracoles. Y ahorita nos sentimos contentos porque de estar aquí todas, pues es un orgullo, es muy, es que toda la gente que viene, a la que ellos también se organice y seamos un mismo pensar, un mismo luchar para que el sistema nos respete. Es compartir nuestro dolor, nuestra rabia, que hoy en la Mesa 8, pues es una tristeza que nos viene a contar las mujeres, que aquí en la comunidad, pues como que no nos ha llegado todo, es esas desapariciones, esas muertes de mujeres, sí ha habido, pero no tanto como nos platica, como que nos llega hasta en el corazón este dolor. Así como en uno de nuestros discursos ayer, pues si nos tocan a uno, pues nos tocan a todos, porque somos humanos. Pues el taller que estuvimos hoy estuvo muy bonito, estuvo muy divertido con las compañeras que nos compartieron. Estuvimos así, este, divirtiendo así como bailando. Es intercambio de opiniones, este, como mujeres que somos, no solo los hombres pueden, lo que también las mujeres podemos. Por eso, este, hacemos este comparte así en zonas. Este, nosotras trabajamos en colectivo, como ahorita nos ven que estamos trabajando en colectivo. Nos organizamos entre las cinco zonas para poder cubrir este evento grande. Bueno, pero entonces, nosotras tomamos, este, videos, fotografías, porque resulta que, pues, en cada encuentro, nuestros compañeros, nuestras compañeras de bases de apoyo, no pueden venir hasta acá todas. Entonces, le tenemos que llevar esta información hacia allá, para que también sepan de lo que está pasando en los encuentros, y de nuestros mensajes, y de los que también dan los hermanos que vienen de diferentes países. Y hacemos este video para que quede como igual un archivo muy importante para nuestra organización. Y para que también, bueno, más que nada recogemos esta información que nos dan, para que también, este, en el futuro, algún día nuestros niños puedan, este, poder verlo, cómo fue que construimos nuestra autonomía. Y como hemos dicho siempre, no es fácil, sino que aquí vamos paso por paso. Para nosotros es un orgullo tenerlas aquí, y también les mandamos un saludo a todas aquellas mujeres que no pudieron venir, y que le echen muchas ganas en la organización, y con deportes, bailables, canciones, y todo, así estamos resistiendo y luchando juntas. Es todo, gracias compañeras. Gracias.